Hoy se confirma, se va a la Juventus. El equipo de Turín pagará 105 millones al Real Madrid para hacerse con el delantero portugués, que cobrará por temporada 30 millones de euros, 120 en total por cuatro años de contrato. Der Spiegel vio en él un símbolo de narcisismo, quizás porque se considera a sí mismo el mejor jugador de la historia y por ello quiso cobrar como Messi. Se queda a 10 millones de los 40 por temporada que gana el argentino, pero suficiente para saldar sus deudas con Hacienda. Quien no debe no teme, contestaba hace año y medio, pero huir a Italia no le salvará de abonar casi 19 millones al fisco español, a los que hay que sumar otros 14 para conmutar dos años de cárcel e irse sin antecedentes penales. En Turín lo esperan. Su llegada ha revolucionado el parqué de Milán. En una semana el valor de la Juventus en bolsa se ha disparado casi un 33%, generando un beneficio bursátil de 200 millones, suficientes para pagar el fichaje y lo que va a cobrar el portugués.